Allá haremos todo esto, para ello tenemos que dividir, primero va el 28, entre el número que diga ese viene por acá adentro siempre, ahora viendo la primera cifra como es menor que el de adentro no alcanza, juntamos con el otro, ahora es 28, como ya no es menor ahora si alcanza, 5 por cuánto me acerco al 28 pero sin pasarme? A ver 5 por 6 30 se pasa así que por 5, 5 por 5 25, así abajo para restar 28 menos 25 3, ahora ya se restó tendría que bajar algún número por acá pero como no hay número que baje ahí termina, ahora es exacta la respuesta es que no porque aquí al final no ha quedado 0, si sería 0 ahí si hubiera sido exacta, residuo es este último número o sea el 3 Cociente, el que quedó ahí adentro, dividiendo es el que se dividió, 28, divisor entre el número que se divide o sea 5 y listo